Hola, bienvenidos a Las Crestas. Esta tierra es el lugar de un antiguo manicomio. Sin embargo, es más que eso. Las crestas están rodeadas de mucha naturaleza y tiene un montón de cinturas para caminar. Hola, las crestas tienen mucho significado histórico, por lo que es importante preservar la tierra. Es necesario que la tierra se mantenga, limpia y pensamos que hay algunas maneras clave que se pueden lograr. Es bueno pero creemos que debería haber más jardines así que más comida fresca es hecho. Y si la tierra estaba más limpia, tendríamos más espacio para los jardines. En primer lugar, nos dimos cuenta de que hay basura que necesita ser eliminado. Sin embargo, no tengo donde poner la basura. Pero si hubiera más botos de basura instalados, que la tierra será más limpia. También hay un centro de reciclaje en Las Crestas, pero creemos que necesita ser más grande. Necesita ser más grande para que pueda ser más efectivo. También el centro necesita estar más cerca de la universidad. Las Crestas han sido recicladas en nuevos edificios. Si tuviéramos un programa de reciclaje en la universidad, podríamos ayudar a la comunidad. Si usáramos nuestros carros menos, no contaminaríamos tanto al aire que recifriamos. Las Crestas solo tienen unos pocos paneles solares. Este es un gran recurso alternativo, pero es necesario que haya más. En conclusión, recuerde que es importante reciclar y mantener la tierra todas partes limpias. Gracias por ver nuestro video y expresamos que haya aprendido tanto como nosotros. Adiós. 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 Adiós.